En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, en Tu nombre, Señor, nos disponemos a meditar Tu verdad, a elevar nuestro clamor ante Tu santo trono, según la promesa de Jesús. Por eso queremos pedirte en este instante, amado Dios, envía Tu santo Espíritu en cada uno de nuestros corazones, a cada una de nuestras mentes. En Espíritu Divino de Dios, ven a llenar nuestra vida con Tu presencia. Ven a llenar de luz y de divinidad este encuentro que promete llenar nuestras vidas de gracia, de amor, de misericordia, porque creo que grande es el amor de nuestro Señor. Ven Espíritu Divino de Dios, enciende la llama del amor que se apaga con los golpes de la vida. Ven Espíritu Divino de Dios, a darle forma a mi vida. Ven a llenar este encuentro con Tu presencia y defiéndelo. Que nada ni nadie pueda impedir que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro mente y nuestro corazón se llene de esa fuerza viva y divina de Dios. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento y permítenos escuchar la voz del Señor con palabras en nuestros labios y permite que la palabra de Dios penetre en nuestra mente y permanezca en nuestro corazón y que dé grandes frutos en nuestra vida por nuestra salvación y para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Ti, Señor. Aleluya, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. A gritos pido ayuda al Señor y Él me contesta desde su monte santo. Me acuesto y duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me da su apoyo. No me asusta ese enorme ejército que me rodea dispuesto a atacarme. Levántate, Señor. Sálvame, Dios mío. Tú golpearás en la cara a mis enemigos. Les romperás los dientes a los malvados. Tú, Señor, eres quien salva, bendice, pues, a tu pueblo. Dios y defensor mío, contéstame cuando te llame. Tú, que en mi angustia me diste alivio, ten compasión de mí y escucha mi oración. Amén. Salmo 3 del 5 al 9 Salmo 4, 2 Queridos hermanos y hermanas en la fe, hoy vamos a elevar nuestra oración al cielo para darle gracias a nuestro Padre en el nombre de Jesús y llenos del Espíritu Santo por todo cuanto nos ha dado a lo largo de la vida y muy en especial porque en este día nos ha acompañado. Vamos a elevar nuestra oración de la noche pero no sin antes meditar y hoy vamos a hacerlo y vamos a ver cómo nuestro Señor nos invita a que podamos abrir los oídos del alma para que podamos descubrir la verdad que nos hace santos que nos lleva por caminos de santidad que ilumina las tinieblas y nos muestra el camino que debemos seguir. Sabemos que el atributo más alto es la sabiduría y se ha creído por mucho tiempo que la suprema virtud es la prudencia. Sin embargo, vamos a comprender por qué no es la prudencia sino el valor la mayor de las virtudes y debemos preguntarnos yo les pregunto qué es lo contrario de la virtud pues el pecado y el vicio y qué es lo contrario del valor es la cobardía es el miedo por eso el vicio y la cobardía van siempre juntos pues el cobarde miente más el valeroso dice verdad el cobarde es hipócrita el valeroso es sincero el cobarde es adulador el valeroso alaba pero si es preciso también censura el cobarde no se conmueve por la injusticia antes la comete más el valeroso defiende a las víctimas de la injusticia así como lo hacía Jesús así como nos invita a nuestro Padre a ser misericordiosos entre uno y otro como misericordioso es nuestro Padre con cada uno de nosotros y debemos preguntarnos entonces qué virtud existe sin la lucha el esfuerzo la paciencia la resistencia al dolor y a la fatiga es decir qué virtud existe sin el valor en cambio la cobardía es madre de todos los vicios el miedo al trabajo engendra la ociosidad y la pereza y el miedo a la temperancia empuja al hombre a la ebriedad y a la gula las malas acciones se cometen por miedo a la pobreza por miedo al dolor por miedo al trabajo por miedo a ser despojado de la dignidad y de los altos puestos por miedo a perder el oro por miedo a no tener el falso respeto y la sumisión de la gente el vicio y el pecado no son sino miedo y cobardía por eso podemos decir que el valor es la virtud suprema y el bien nos hará sabios porque el bien es lo que nos invita a Dios ahora debemos meditar acerca del temor a Dios por el hecho de ser temor debe engendrar vicios para eso debemos preguntarnos que dicen los mandamientos de Dios ordenan hacer el bien o el mal el bien naturalmente y el que hace el mal desobedece a Dios ciertamente ¿y quién debe temer entonces? ¿el que obedece o el que desobedece? ciertamente debe temer el que desobedece entonces el temor de Dios es el temor de desobedecer a Dios es decir es decir el temor de hacer el mal por eso en el libro de Job en el capítulo 28 versículo 28 nos dice que la sabiduría es agradar a Dios y la inteligencia es apartarnos del mal y quizás muchos de nosotros nos preguntamos por qué y para qué hermanos cuando descubrimos que Dios verdaderamente existe cuando descubrimos que verdaderamente somos obra de un ser supremo y maravilloso capaz de crear hombres y mujeres capaz de crear la tierra y todo cuanto en ella existe entonces podemos comprender por qué sentir el temor a Dios y estando claros que el temor a Dios es el temor a desobedecerlo es el temor a hacerlo malo y saben que hay algo muy importante que muchos en el mundo no creen tenemos esta vida gracias a Dios y que la perdimos por culpa del pecado porque el pecado engendró la enfermedad y la muerte sin embargo los que creemos en Cristo lo aceptamos como hijo de Dios el Altísimo dice la palabra de Dios que aunque mueras vivirás porque Jesús prometió vida nueva y eterna para todo aquel que le ama que le cree que lo obedece que confía y espera en él como el hijo de Dios y Jesús que venció la muerte se levantó de entre los muertos después de tres días de haber sido crucificado nos ha prometido que también nosotros nos levantaremos de la muerte y esa es la verdad que debe llenarnos de gozo esa es la verdad que debe movernos para conocer a Cristo para buscarlo búscalo es él es el que se dejará sentir en tu vida abre tu corazón pide sabiduría a Dios pide al Señor que tú también puedas conocerlo que tú también puedas sentirlo vivo y presente en tu vida habla con Dios él nos ha dejado la promesa de la oración de estar en medio de nosotros cada vez que nos pongamos de acuerdo aquí en la tierra a pedir a nuestro Padre en oración y es lo que desde creciendo en la fe te invitamos hermana hermano vamos ahora juntos como hijos de Dios el Altísimo a elevar nuestro clamor en un día que termina para dar gracias y presentar nuestras necesidades al Señor Amén Aleluya oh Padre glorioso tus palabras llenan mi vida de esperanza y de amor y de gozo tus palabras me dan fuerza Señor mi amado Dios mi eterno Señor un día más termina y me lleno de alegría de poder estar aquí ante tu presencia quiero alabarte quiero bendecirte y glorificar tu nombre porque para ti todo el honor y la gloria por siempre Señor Padre quiero comenzar mi oración pidiéndote perdón porque quizás hice cosas que no te gustaron que no te agradaron quizás hice el mal que no te gusta y dejé de hacer el bien al que tú me invitas perdón Jesús amado con arrepentimiento me humillo ante ti y te pido perdón solo tú eres bueno solo tú puedes devolverme la confianza al darme tu perdón estoy arrepentido estoy arrepentido Señor perdón por mi desobediencia perdón por mi sordera perdón por mi terquedad y por todas las miserias de la carne Señor que se empeñen en apartarme de ti perdón Señor y os ruego permíteme en tu misericordia descansar y encontrar la paz esa paz que me arrebata el pecado en ti hoy Señor la quiero rescatar perdóname Dios en ti pongo todas mis esperanzas en ti deposito toda mi confianza espero en lo adelante en ti a ti te busco mi Señor tú eres mi Dios tú me diste vida no limitaste los perdones y no te cansas de levantarme no me abandonas un solo instante me tiendes tu mano santa cada vez que me ves débil cada vez que caigo me cuidas por donde camino y me proteges y hoy quiero darte gracias porque a lo largo de este día Señor me levantaste me sostuviste me diste fuerza y la sabiduría para enfrentar cada momento yo quisiera poder tener palabras mi Dios para decirte cuánto anhelo que tú puedas transformar mi vida ya no quiero Señor vivir de la manera que lo he hecho ahora quiero vivir a tu manera yo quiero abrirte mi corazón lo entrego a ti toma la llave de mi corazón Señor de par en par te recibe penetra lo más íntimo de mi alma de mi mente y de mi corazón y obra todas las maravillas que necesito Señor tú eres mi alfarero rompe este vaso defectuoso y hazme de nuevo moldéame Señor moldéame según tu voluntad y dame la fuerza Señor para que en medio de la tempestad pueda resistir con valor con la confianza y la certeza de que tú estás a mi lado en todo tiempo y en todo momento piedad Señor piedad reconozco que te he fallado cuanto me arrepiento porque sé que con mi proceder he clavado un clavo más en tus brazos sé que mis ofensas son otro dolor infinito que llega al fondo de tu corazón me arrepiento y os ruego me perdones y en lo adelante tomes mi mano no me sueltes ni permitas que nada ni nadie me aparte de poder caminar junto a ti por donde tu luz se refleja y yo pueda Señor seguir tus huellas Padre quiero darte gracias gracias por todas las personas que colocas a mi alrededor quiero darte gracias Señor porque tú me permites estos momentos junto a ti en esta noche Señor hermosa que me regalas llena de paz y serenidad me presento ante ti me pongo ante ti para reconocerte como mi Dios gracias por tu generosidad gracias porque no has limitado los perdones amado Señor tú me haces dichoso el saber que me entregas un amor tan puro e incondicional me da fuerzas para recomenzar Señor y sé que no lo merezco muchas veces y aún así no me abandonas sino que me confortas y me ayudas a vencer mis debilidades me ayudas a ser fuerte yo quiero poder y cuento contigo Señor toma mi mano tú conoces mi vida hoy necesito mucho mucho más de ti tú conoces mis tristezas tú conoces mis angustias tú sabes las fuerzas que me faltan para poder seguir tú conoces Señor mi necesidad tú conoces mi angustia tú también conoces las angustias y necesidades de mi familia de mis seres amados de mis amigos de mis pueblos hoy Padre una vez más te ruego en el nombre de Jesucristo toma mi corazón y renuévalo y dame la certeza de que junto a ti puedo continuar adelante y dar mucho más de lo que he intentado dar dame el valor Señor dame el valor para poder agradarte para decir no al pecado mi corazón necesita de tu amor yo necesito estar más cerca de tu misericordia piedad Señor por tu bondad quiero vivir confiando en que tu maravilloso poder me sostiene y que en los momentos más difíciles tú estás a mi lado dame la fortaleza para poder luchar contra todo aquello que quiera apartarme de tu lado contra todo aquello que me haga sentir inútil contra todos aquellos Señor que me hacen sentir incapaz ayúdame tú a poder ser bueno ayúdame Señor a mejorar mis debilidades obra en mi interior para poder avanzar en el camino de gracia que tú ofreces yo quiero ser contado entre los justos yo quiero ser Señor de esos hombres de buena voluntad que saben agradarte porque creo en esa vida nueva y eterna ayúdame mi Dios a retomar el camino que lleva al cielo y dame una vida llena de paz junto a los míos que podamos hacer el bien y llevar tu verdad al mundo ven toma control de mi vida toma control de mis emociones toma control de mis reacciones y no permitas que nada ni nadie me robe la paz oh Dios mío quiero que todos mis aptos estén amparados y llenos por tu amor dame el sustento de cada día dame de tu palabra divina esa que nos dejó Jesús para que entonces yo pueda ir fuerte por el mundo y gracias porque sé que me escuchas y aunque no soy digno de tu amor gracias por amarme gracias Señor porque tú me miras con compasión y creo que una sola palabra tuya bastará para que sane Señor mi dolor mis miserias mi enfermedad mi tristeza mi necesidad porque tu misericordia es grande y ni siquiera todos los pecados del mundo son más grandes que tu misericordia en esta noche Señor alza tus manos sobre la tierra y bendícenos extiende tus manos sobre mí y tómame transformame lléname de ti que en esta noche tu poder sanador actúe en mí sobre todo tu pueblo para que nos confortes para que renueves nuestras fuerzas esas que se acaban y se desgastan con la jornada al final del día danos de tu aliento de tu santo espíritu que renueva y así Señor según tu voluntad pueda continuar luchando el día de mañana dame fuerzas nuevas toma control de mis necesidades lléname de amor para amar a mi prójimo para perdonar y amar a mis enemigos para vivir plenamente el mandamiento del amor mientras duermo Señor cuídame y defiéndeme que duerme en paz sereno y tranquilo guarda mi alma y mi cuerpo para el día de mañana tú eres grande y maravilloso dame de esa fuerza viva que viene de ti esa que necesito limpia los dolores de mis pensamientos y de mi corazón sana las heridas de mi alma que me siguen haciendo sufrir confío Señor en ti y con certeza creo que no me abandonas en ningún instante venga mi vida yo cuento con tu amor cuento con tu misericordia y por eso puedo descansar en paz Padre te alabo y te bendigo y te doy gracias una vez más Padre toma mi corazón que grata es tu presencia te agradezco una vez más porque sé que me escuchas te doy gracias infinitas por esa misericordia que llena mi vida de esperanza porque me das las fuerzas para saber que puedo levantar y que a pesar de mi miseria tú me miras con amor con compasión y no me niegas tu ayuda sino que me das una oportunidad nueva para empezar y esta vez a tu manera y yo quiero comenzar a vivir a tu manera te agradezco porque me amas porque me cuidas porque a tu lado no me falta nada gracias infinitas amado Dios te amo y te reconozco como mi Dios a ti quiero seguirte no quiero apartarme más de ti tómame y no me sueltes y toma control de mi familia de mis hijos toma control de los pueblos y condúcenos por verdes pastos y aguas frescas oh tu Dios altísimo que tu gracia que tu amor y que tu misericordia junto a tus bendiciones desciendan sobre nosotros y nos acompañen siempre que nosotros con corazón abierto recibimos con confianza en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén gloria a ti Señor gracias Señor te alabo te bendigo y te doy gracias Dios altísimo Rey amén aleluya gracias 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 Gracias.